Y finalmente ya está aquí la segunda parte de The Hobbit, en las salas de cine. Sí, y quién mejor que María Salas para conversar, la amiga de las estrellas, que fue hasta Los Ángeles, por supuesto, como va siempre con su protagonista, que es un actor británico llamado, ¿cómo? Martin Freeman. Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí con ustedes María Salas, desde uno de los maravillosos sets de la nueva película de The Hobbit. Bilbo Baggins, trece enanos, una arquera elfo, arañas, orcos y osos. Regresamos a la Tierra Media con la segunda parte de The Hobbit, la desolación de Smaug. Es por eso que estás aquí. Hola, señor Martin. Hola. Mi amigo. Ah, sí, sí. Mi amigo. Parte dos de la adaptación de la popular novela de J.R.R. Tolkien, continúa la épica aventura de Bilbo Baggins y los tres enanos, quienes finalmente llegan a la montaña solitaria, donde tendrán que enfrentarse al mayor de los peligros. ¿Mayor relevancia para tu personaje en esta película? Sí, es un gran rol. Mi papel es muy importante, soy el hobby. I found something in The Goblin Tunders. Bilbo le salva la vida a todos en la película. ¿Crees que Bilbo es valiente? A mí me gustaría pensar que en una situación similar, yo sería tan valiente como mi personaje. Bilbo vive muchos peligros, hasta lucha con 25 arañas. Llévanos a la secuencia más importante de la película, cuando vemos al dragón Smaug. ¡Qué buena pronunciación! ¡Wow! ¡Pocos lo saben decir! ¡Ibles! ¡Dragón! Se filmó en orden cronológico y un año después todavía rodábamos escenas. ¡Que viva Bilbo Baggins! ¡Que viva Martin Freeman en El Hobbit! ¡Que viva Martin Freeman en El Hobbit!